Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, les tengo una noticia increíble, súper emocionante, súper buena y cierta, o sea una noticia increíble pero cierta Ok chicos, si no lo vieron en marcianofon.com que yo hice un artículo explicando más la noticia Y la noticia es que el hacker reconocido mundialmente, Planet Bean, ya tiene el jailbreak on Twitter en su iPhone 5 Aquí lo podemos ver en Reddit, él dijo que no está seguro porque tanto pesimismo pero la realidad es que tengo el iPhone 5 con un jailbreak en 6.0.2 Ahí mismo él explica las razones por las cuales él no ha liberado este jailbreak para el público, para todos nosotros Y es porque él quiere usar esa vulnerabilidad para futuros jailbreaks, o sea es mejor, es una mejor idea esperar y usar esa vulnerabilidad para el 6.1 Es la misma historia lo que se repite con lo que sucedió con el 5.1 Que nosotros, si ustedes se recuerdan, nosotros nunca tuvimos el jailbreak para 5.0.1 Lo que hicimos fue que esperamos a que Apple liberara el 5.1 Que ya viene con todos los errores solucionados, un mejor sistema, más completo y más de todo Tenemos el jailbreak para el 5.1.1, el jailbreak con Tetra Entonces es la misma situación que se está repitiendo aquí Él dice que no entiende por qué tanta gente tiene tanto pesimismo, de que no, de que no, de que no, de que no Y él dice que la realidad es, vuelvo y repito, valga la redundancia La realidad es que él tiene en sus manos el iPhone 5 ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente cuando escribía el artículo, la gente dice Ah, lo tiene para el iPhone 5, pero a mí es mentira, sea para el iPhone 4S Como yo le he dicho en mis videos Cuando ellos hacen el jailbreak al iPhone, al más reciente, al más último Eso quiere decir que tendremos el jailbreak para todos los otros dispositivos Lo repito otra vez, todos los otros dispositivos van a tener el jailbreak on Tetra Solamente es cuestión de esperar Paciente, mi gente, quise subir esta noticia así rápido Ahora mismo son las 5 de la mañana Así que voy a editar el video y le voy a subir en 2 minutos Porque sé que mucha gente está esperando una noticia como esta Mucha gente está muy desanimado Pero con esta noticia yo espero ya que se animen Esta noticia cualquier persona puede decir que tiene jailbreak Cualquiera puede decir que tiene jailbreak, pero cuando lo dice un hacker reconocido Un hacker que sí nos ha traído jailbreak es una realidad Y sí, si salió para el iPhone 5 va a venir para todo Hasta para el 3GS On Tetra jailbreak en 6.01 Los que están en 6.02 no se pueden preocupar Esos son iPhone 5 y iPad mini No se preocupen, ustedes van a tener también su jailbreak on Tetra Nada, como siempre solamente quería dejar este videito aquí Si les gustó el video, si les gusta la información Manitos arriba Déjenme su comentario ahí que ustedes piensan Cualquier pregunta que tengan Esto ha sido todo por hoy Marciano Fon, cierra sección